Oye mi quinto montón, que lindo suena Oye mi quinto montón, que lindo suena Son los muchachos, que están tocando un bonito guaguancón Son los muchachos, que están tocando un bonito guaguancón Miquel en el tumbador, llegando a tener timbal Y feliz sonando el quinto Miquel en el tumbador, llegando a tener timbal Y feliz sonando el quinto Oye mi quinto montón, que lindo suena El cariño de una madre, no tiene comparación El cariño de una madre, no tiene comparación Ella todo lo perdona, le nace del corazón Oye mi quinto montón, que lindo suena Oye mi quinto montón Oye mi quinto montón Oye mi quinto montón Oye mi quinto montón Venga, venga, venga bailadores Oye mi quinto montón Oye mi quinto montón Que yo, yo, yo lo subiré a mi tron Oye mi quinto montón Bongo, bongo Así la hirió Oye mi quinto montón Cuando me suena en el cuero, que alegre me pongo yo Oye mi quinto montón Bongo, bongo, bongo Oye mi quinto montón Suename el quinto, oye dale el pellejo Como te gustan los cueros Oye mi quinto montón 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 Eso es lo tuyo Elquito está sonando Elquito está sonando Elquito está sonando Elquito está sonando ¡Échale leña! ¡Échale leña!